Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis online gratuita de este espacio de los jueves a las 21 horas, hora española. Les habla Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 que les acompañaré en este viaje hacia lo más familiar y lo más desconocido en el ser humano donde vamos a estudiar una de las cualidades o emociones de nuestra sensibilidad que más comúnmente hemos sentido en alguna ocasión de nuestra vida y vamos a ver con qué tiene que ver. Hola Mahondri Bravo, saludos, excelente noche también para usted. Vamos a dar unos minutos a que se cumpla el horario y que todos os podáis incorporar a esta conferencia. Les recuerdo que este es un ciclo de conferencias que se realiza todos los jueves a las 21 horas, hora española, desde donde creamos, construimos un espacio y un tiempo para hablar de psicoanálisis, para hablar de salud mental y para hablar de ser humano, de ese sujeto psíquico que somos siempre y cuando nos dispongamos a construirnos como tales. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Nancy Urtubia, a todos, bienvenidos, buenas noches, estamos a punto de comenzar la conferencia de hoy. Gracias por estar ahí, en unos minutos, en breves instantes daremos comienzo a la conferencia de hoy. Cuyo título es Lo siniestro y lo perecedero. Dos textos de Sigmund Freud, que vamos a hablar de ellos y vamos a ver de qué va esto de lo siniestro y lo perecedero y qué nos quiere decir el maestro Sigmund Freud sobre nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, muy bien, estamos a tres minutos de dar comienzo a la conferencia, bienvenidos a todos, vuestros comentarios, gracias por ellos. Saludos de José Marisol, José Marinero, Melanie Price, saludos desde Estados Unidos, dice Melanie, hola Melanie, buenas noches, buenas tardes, buenas tardes desde León, nos saluda Lucas, saludos desde Argentina, Marisol Rueda desde Ecuador, a ver, ¿qué más? Parece que no veo todos los comentarios. Saludos desde México, buenas noches, Manuel Hernández, a todos, disculpadme si alguno no os menciono, Carlos desde Chile, porque no haya visto los comentarios, pero bienvenidos a todos, a este espacio dedicado al psicoanálisis y a la salud mental, donde vamos hablando de diferentes textos del psicoanálisis de Sigmund Freud, que nos ayudan a conocernos mejor, a conocer mejor tanto nuestra mente, la mente humana, el alma humana, como el psicoanálisis, como esa técnica, esa disciplina, ese instrumento con el cual podemos trabajar nuestra mente, nuestra alma. Buenas tardes, Yadira, buenas tardes, Manolo, Perú, Paraguay, estupendo, estupendo. Bueno, encuentro múltiple, internacional, multicultural, todos en torno al psicoanálisis y el estudio del psicoanálisis. Bien, vamos a dar comienzo entonces a este interesante tema que vamos a abordar y que es lo siniestro y lo perecedero. Lo siniestro es un texto de Sigmund Freud del año 1919 y lo perecedero es otro texto muy cortito, muy breve, de tres páginas, del año 1915, publicado en 1916. Hola, Elizabeth, buenas noches, desde Madrid, España. Bueno, el psicoanálisis en contadas ocasiones se ha dedicado al estudio de investigaciones estéticas, pero estos dos textos van a ser esos casos en los que Freud va a dedicar su atención y su afán investigador para el estudio de estas cuestiones y no en balde porque vamos a ver cómo en estos temas hablamos de cuestiones que son fundamentales para conocer el concepto de inconsciente porque se articulan con ese concepto de inconsciente que, como ya sabéis, es el objeto teórico, es nuestro objeto de trabajo para los psicoanalistas y para todos aquellos que estudiamos el psicoanálisis. Venimos en conferencias anteriores que os invito a verlas, si no las habéis visto todavía, en el canal de YouTube de Virginia Valdominos. Podéis encontrar todas las conferencias anteriores, así como otros muchos cursos que podéis realizar a vuestro interés y en los horarios que mejor os convengan, puesto que están en diferido y agrupados en las listas de reproducción. Muy recomendable, os recomiendo a todos suscribiros al canal para no perderos ninguna clase ni conferencia. Bueno, pues ahí hemos estado hablando recientemente de textos como Psicología de las Masas, Toten y Tabú, ¿verdad? Donde hemos venido viendo y poniendo un enfoque en esas cuestiones del ser humano que le han afectado filogenéticamente desde sus primeros tiempos porque han llevado a la constitución de una organización social en torno a esas dos tendencias o sentimientos fundamentales del ser humano que son tendencias edípicas y que hemos tenido que reprimir para poder socializarnos, para poder construirnos como sujetos sociales en contacto, en relación con otras personas. Y que son tendencias en el ser humano que si han sido prohibidas, han sido legisladas, es porque son muy tentadoras para el ser humano. Hay una gran fuerza a favor de la realización de esas tendencias, que son en muchos casos tendencias hostiles, tendencias sexuales inadecuadas y que hemos tenido que reprimir para humanizarnos, ¿verdad? Porque somos animales, pero animales humanizados, tocados por el lenguaje, los seres humanos. No somos cualquier animal, somos el animal que habla y eso ya nos hace especiales, nos hace pulsionales. Hola Guatemala, estupendo, muy bien. Bien, entonces Freud en estos temas nos va a dedicar a esta cuestión de lo estético y precisamente no para hablarnos de lo bello en este primer caso, en el texto de los siniestros, sino precisamente para dedicarse a aquellas cualidades que generan en nosotros ese sentimiento de que algo es siniestro para nosotros, ¿no? Nos referimos a la estética con estos dos textos, la estética que es la ciencia de las cualidades de nuestra sensibilidad, de la sensibilidad humana. Bien. Bueno, hemos dicho entonces que vamos a estudiar lo siniestro. ¿Y qué es lo siniestro? Para aproximarse a lo siniestro, que por cierto Freud dice que escasamente, en muy contadas ocasiones o en ninguna ha sentido esa sensación de siniestro, entonces vamos a hacer un estudio desde diferentes puntos de partida. En primer lugar vamos a ir al lenguaje y vamos a ver qué es eso de lo siniestro, qué se considera lo siniestro. Entonces hace un estudio muy interesante, el término lógico, tanto de diferentes lenguas y diferentes obras literarias, producciones artísticas, producciones teatrales, para ver esta cuestión de lo siniestro, y parece que lo siniestro está próximo a lo espantable, lo angustiante, esas cosas que nos producen esa sensación de espanto en nosotros. ¿De acuerdo? Y en todas estas cualidades que producen en nosotros la sensación de espanto, encontramos el hallazgo de un núcleo particular. Es decir, cumplen con ciertas características, que además se suman a ciertas características del sujeto para que nazca ese sentimiento de lo siniestro. Bien, cuando vamos al lenguaje y hacemos este estudio, Freud nos muestra cómo lo siniestro, que en alemán es Heimlich, se opone terminológicamente a lo Heimlich, Heimlich y Heimlich, son como dos opuestos, pero en realidad uno viene a decir que es lo familiar y el otro viene a decir que es lo siniestro, lo ripilante, lo espantable, lo angustiante, que son términos que si hacemos ese estudio terminológico en la literatura vemos que son intercambiables, es decir, que pertenecen a esos términos de esos originales del lenguaje donde una misma palabra puede significar una cosa y su contrario. Esto tiene su explicación, como ya hemos visto en otras conferencias, en esos orígenes arcaicos del lenguaje, de esas lenguas más antiguas de la humanidad, como era por ejemplo el lenguaje egipcio, donde un mismo término, un mismo signo, significaba una cosa y en función de sí había un muñequito de pie al lado, un muñequito sentado, tenía un cariz o significaba una cosa u otra, pero era el mismo signo, el mismo término. Y los sueños, también esto se ve manifiestamente como una determinada palabra o un determinado símbolo puede estar representando ideas contrarias, ideas diferentes. Esto tiene también ese origen en los lenguajes arcaicos de la humanidad. Bueno, pues entonces este término de Heimlich y un Heimlich, familiar y siniestro, parece que también tuviera esa intercambiabilidad, ese origen. Cuando hablamos de Heimlich, hablamos de algo que es perteneciente a la casa, a la familia o bien considerado como propio, acostumbrado, íntimo, cohabitante de la casa, un consejo íntimo. También se dice de animales, buenas tardes, Mónica, de animales mansos, domesticados, que sería contrario al salvaje. Por ejemplo, animales que ni son salvajes, se dice, que no son Heimlich. Animales que se domestican para hacerlos Heimlich, acostumbrados a las gentes. Nos trae multitud de frases haciendo referencia a estos términos. Cuando estas bestiecillas son criadas desde muy jóvenes, junto al hombre se toman, se tornan muy Heimlich, muy afectuosas. El cordero es tan Heimlich que come de mi mano, es tan familiar, tan amestuoso. Bien. Íntimo, familiar, que evoca bienestar, calma, confortable, protección segura, como la casa, confortable, abrigada. Con muchos ejemplos. Alegre, jocoso también. Se hace referencia cuando hablamos de Heimlich. Pero cuando vamos a hablar de otra segunda acepción de este término, esta sería la primera, encontramos que se refiere a lo secreto, lo oculto, de modo que otros no puedan advertirlo, querer disimular algo. Y aparece en multitud de textos, hasta en la Biblia aparece. Alejarse, también Heimlich, alejarse furtivamente. Reuniones Heimlich, reuniones clandestinas. Contemplar la desventura ajena con Heimlich, con alegría. Suspirar, llorar, conducirse misteriosamente, llorar en secreto, como si se tuviese algo que ocultar, amor, pecado. Lugares Heimlich, ocultos. A veces incluso también se utiliza el lugar Heimlich para referirse al retrete. Precipitar a alguien al pozo, a las Heimlichen. Cosas, cuestiones ocultas, pérfidas, señores crueles. También para referirse a eso se utiliza el término Heimlich. El antónimo sería An-Heimlich, que también sería, se refiere a las cosas que producen, las cosas inquietantes, que producen un terror atroz. Por ejemplo, desde hace tiempo me sentía An-Heimlich, espeluznado. Empiezo a sentirme An-Heimlich, extrañamente incómodo. Bueno, de esta larga cita de frases que nos trae aquí Freud para mostrarnos en qué contexto se utilizan estas palabras Heimlich y An-Heimlich, se desprende para nosotros el hecho interesante de que la voz Heimlich posee entre los numerosos matices de su acepción que descubrimos uno en el cual coincide con su antónimo An-Heimlich. En lo restante nos advierte que esta palabra Heimlich no posee un sentido único, sino que pertenece a dos grupos de representaciones que sin ser precisamente antagónicas están sin embargo bastante alejadas entre sí. Se trata de lo que es familiar, confortable por un lado y de lo oculto, disimulado por otro. An-Heimlich tan solo sería empleado como antónimo de Heimlich y no como contrario. y además observamos en todas estas citas y a lo largo de su estudio que esa voz de Heimlich es una voz cuya acepción evoluciona hasta la ambivalencia hasta termina por coincidir con la de su antítesis. Hay un punto donde coinciden las dos. Bueno, pues precisamente de ese punto donde coinciden las dos es de donde va a nacer esta cuestión de lo siniestro de lo que vamos a hablar. Este sentimiento, esta sensibilidad que se despierta en nosotros de carácter siniestro de una situación. Bueno, ahora también si pasamos revista a las personas y cosas, a las impresiones, a los sucesos, a las situaciones susceptibles de ser vividas como siniestras por nosotros, vamos a ver qué ejemplos nos trae Freud para hablarnos de ella. Y nos trae a varios autores, entre ellos Jens, que destaca que lo siniestro, algo que nos produce ese carácter de lo siniestro por excelencia es cuando vemos algo, un objeto, un muñeco que es inanimado pero sí que nos da alguna duda de que eso pueda ser animado, que pueda tener vida. Eso produce esa sensación de lo siniestro. Por ejemplo, en las figuras de cera, en las muñecas, que los autómatas dan ese carácter de siniestro que no se sabe si está viva la muñeca, si es inanimada, compara esta impresión con la que producen las crisis epilépticas y las manifestaciones de la demencia que a veces esos fenómenos evocan en nosotros estas nociones de procesos automáticos, de procesos mecánicos que funcionan más allá de nuestro cuadro habitual de nuestra vida. Cuando se ve a una persona padecer un ataque epiléptico o los síntomas de la demencia también produce esa situación de algo siniestro porque hay algo que automáticamente está funcionando, estaba oculto y en ese momento se ha manifestado en la persona en forma de el ataque epiléptico o la manifestación de la demencia. Bueno, esto es lo que dice este autor, Jens, y Freud lo toma porque dice, esto me recuerda a un cuento de Hoffman que nos va a traer de ejemplo para ejemplificar, para mostrarnos esta cuestión de lo siniestro y en este cuento de Hoffman va a conseguir ese carácter de lo siniestro por varias cuestiones entre ellas porque aparece una figura, un personaje que es un autómata que en realidad es una muñeca y vamos a ver ahora en qué consiste este cuento. Se trata de un cuento de Hoffman que se incluye dentro de su obra en los cuentos fantásticos y que se llama El Arenero donde aparece ese personaje que decimos que es una muñeca pero que va a tener una característica humana y es que tiene los ojos de una persona humana y este personaje se llama Olimpia y va a conseguir en el espectador que va a ver esa obra producir ese carácter ese sentimiento de lo siniestro esto seguramente que ustedes lo han sentido muchas ocasiones en películas en obras de teatro en algunas cuestiones sucesos que les haya pasado en vuestra vida que uno dice que espeluznante es esto que siniestro bueno bueno pues entonces en este cuento de Hoffman aquí aparece el tema de la muñeca Olimpia que aparentemente está animada y que no es el único rasgo buenas noches Sergio no es el único rasgo del cuento que va a producir lo de los siniestros sino que vamos a ver que va a haber otras cuestiones del cuento que también lo producen este cuento es el cuento del arenero el hombre de la arena es el hombre que arranca los ojos a las criaturas en ese cuento bueno en este cuento hay un estudiante que es Nataniel que el cuento fantástico comienza con los recuerdos de la infancia de Nataniel es un joven estudiante que a pesar de su felicidad actual no logra alejar de su ánimo las reminiscencias vinculadas a la muerte horrible y misteriosa que tuvo su amado padre padece de eso en ciertas noches su madre solía acostar temprano a los niños amenazándolos con la siguiente amenaza va a venir el hombre de la arena y el niño efectivamente oía oía cada vez los pesados pasos de un visitante que llegaba a su casa y que retenía a su padre durante la noche entera la madre lo amenazaba con tener que ir a acostar porque si no va a venir el hombre de la arena parece ser que eso era una costumbre bastante habitual en los países de habla alemana de amenazar a los niños con que venía el hombre de la arena y entonces el niño efectivamente a las noches escuchaba al arenero y se preguntaba quién era el arenero y entonces pregunta a su madre quién es el arenero pero la madre le dijo que era una manera de hablar que no no le respondió ahora bien la niñera del niño una de ellas le dijo le dio informaciones mucho más concretas que su madre le dijo lo siguiente es un hombre malo que viene a ver a los niños cuando no quieren dormir les arroja puñados de arena a los ojos haciéndolos saltar ensangrentados de sus órbitas luego se los guarda en una bolsa y se los lleva a la media luna como pasto para sus hijitos que están sentados en un nido y tienen picos curvos como las lechuzas con los cuales parten a picotazos los ojos de los niños que no se han portado bien imaginaos esta es la historia que la niñera le contó al pequeño al niño Nataniel acerca de quién era ese arenero entonces aunque el pequeño Nataniel tenía suficiente edad e inteligencia para no creer esa horripilante historia que le había contado su niñera sin embargo el terror que le dio esa historia y la figura del arenero y toda esa cuestión va a quedar fijado en él esto se ve en la obra de teatro entonces Nataniel decide descubrir qué aspecto tenía el arenero y una noche en que esperaba que apareciese el arenero en la casa porque él lo escuchaba por las noches venir se escondió en el cuarto de trabajo de su padre entonces viene un visitante a ver al padre pero ese visitante es el abogado Coppelius que es un personaje repulsivo que solía provocar en los niños repulsión cuando los padres lo invitaban para almorzar a los niños no les gustaba nada ese Coppelius era espantoso entonces ahí asiste establece esa vinculación entre Coppelius con el arenero de la historia que le había contado su niñera en el resto de la escena el poeta nos deja en suspenso sobre si nos estamos encontrando verdaderamente ante un delirio del niño que está poseído por la angustia o si es verdad verdaderamente una narración de los hechos en el mundo ficticio del cuento que habrían de ser considerados como reales en el cuento es decir que Coppelius era el arenero es un delirio del niño es una realidad el autor el poeta el escritor del cuento Hoffman nos va dejando con la duda a lo largo de la historia bien el padre entonces en esta ocasión que el niño se esconde en la en la habitación de trabajo del padre en el despacho el padre y su huésped están junto al hogar ocupados con unas brasas llame antes el pequeño espía el pequeño mira a ver qué pasa ahí quién es este Coppelius que es el arenero y oye vengan los ojos vengan los ojos entonces ahí el niño grita da un grito de pánico y se traiciona porque entonces los adultos descubren que el niño estaba espiando en el cuarto de trabajo del padre y entonces es prendido el niño por Coppelius que quiere arrojarle unos granos ardientes del fuego a los ojos para echar los ojos a las llamas el padre le dice por favor no es un niño le suplica por los ojos de su hijo y el suceso termina con el desmayo del niño seguido de una larga enfermedad bueno si pensásemos si pensamos esta historia por digamos por el lado racionalista desde la razón bueno pues entonces vamos a podemos reconocer que esa fantasía infantil fantasía del niño por supuesto está influenciada por ese cuento por esa historia que le había narrado la niñera que le había contado llegue tarde es el cuento del arenero de Hoffman hay una ópera también en youtube muy interesante muy bonita que podemos ver entonces claro entonces en lugar de granos de arena que era el cuento que le había contado la niñera ahora son brasas encendidas las que Coppelius le quiere tirar a los ojos al niño al niño Nataniel para arrancarle los ojos de sus órbitas un año después en ocasión de una nueva visita del arenero este Coppelius el abogado Coppelius el padre muere en su cuarto de trabajo justamente a consecuencia de una explosión misteriosa el padre muere y a partir de ahí Coppelius desaparece sin dejar rastros bueno esta terrorífica aparición de sus años infantiles Nataniel la reconoce la cree reconocer después en Giuseppe Coppola Giuseppe Coppola es su otro personaje del cuento con el que se encuentra Nataniel es un óptico un vendedor ambulante que está va vendiendo a la ciudad donde Nataniel realiza sus estudios universitarios y entonces le ofrece a Nataniel unos barómetros y como Nataniel le dice que no que no quiere comprarlos entonces Giuseppe Coppola exclama eh niente barometri niente barometri ma tengo también ve lo oco ve lo oco y entonces hay el terror que le entra a Nataniel cuando le hace mención de los ojos se calma cuando se da cuenta que Giuseppe Coppola lo que le está ofreciendo son unas gafas inofensivas y entonces ahí se calma Nataniel y compra las gafas que le está ofreciendo el óptico el vendedor ambulante compra un catalejo de bolsillo y con su con la ayuda del catalejo Nataniel logra ver desde la ventana de su cuarto la casa de Spalanzi Spalanzani Spalanzani un vecino y logra ver en la casa del vecino a su hija Olimpia ¿vale? hasta tal punto le llama la atención Olimpia que es silenciosa es inmóvil no habla que se enamora de ella Nataniel abandona a su novia que tenía Clara y se enamora perdidamente de Olimpia pero Olimpia no es más que una muñeca automática cuyo mecanismo es obra de Spalanzani y a la cual Coppola el arenero le ha puesto ojos bueno entonces el estudiante ve que ambos creadores Coppola Spalanzani se disputan a la muñeca Olimpia y en una de estas el óptico se lleva no sé se le caen los ojos a Olimpia el óptico se lleva la muñeca de madera privada de ojos y el mecánico Spalanzani recoge del suelo los ensangrentados ojos de Olimpia arrojándolos a Nataniel y exclamando que es a él quien Coppola se los ha robado ahí Nataniel entra en una nueva crisis de locura y en su delirio recuerda la muerte de su padre y se junta con una nueva impresión uu uu dice dice Nataniel rueda de fuego rueda de fuego gira la rueda de fuego lindo lindo muñequita de madera uu esto es lo que él decía en su delirio cuando enloquece de nuevo hermosa muñequita de madera baila baila con estas exclamaciones se se lanza sobre el supuesto padre de Olimpia y trata de matarlo trata de estangularlo en ese ataque de locura bueno una vez que Nataniel se restablece de su larga enfermedad parece por fin estar curado ¿no? anhela casarse con su novia ha vuelto con Clara con su antigua novia ¿no? y quiere casarse con ella y entonces cierto día recorren juntos una ciudad y en la plaza principal de la ciudad hay una alta torre del ayuntamiento y la novia pues le pide que suban a la torre para ver las las vistas y así lo hacen pero cuando están arriba de la torre la Clara la novia advierte una figura una persona extraña desde las alturas y se lo dice a Nataniel Nataniel mira con su catalejo y entonces ve ¿no? entonces ahí entra de nuevo en una fase de locura es de nuevo poseído por la demencia y trata de lanzar a la novia al abismo tirarla por la por la torre ¿no? diciendo baila, baila muñequita de madera el hermano de Clara que estaba que había visto toda la escena sube corriendo e impide que Nataniel mate a a Clara que la tire desde las alturas la salva y la hace descender y arriba el poseído Nataniel corre de un lado para otro exclamando gira rueda de fuego gira palabras palabras cuyo origen conocemos porque ya sabemos que eso estaba relacionado con el ataque de locura anterior cuando se enamora de Olimpia y claro que había visto Nataniel que había despertado de nuevo ese ataque de locura de demencia había visto entre la gente aglomerada en la plaza del pueblo al destocado abogado Coppelius que acababa que acababa de aparecer nuevamente esa visión de Coppelius suponemos que es lo que le hace a Nataniel el espectador supone que es lo que le ha hecho a Nataniel explotar de nuevo en ese ataque de locura les quieren subir para dominar al demente pero Coppelius dice riendo esperad pues ya bajará solo Nataniel se detiene adverte a Coppelius y se precipita por encima de la balustrada hacia el vacío con un grito agudo si ve yoco ve yoco y acaba tendido sobre el pavimento con la cabeza destrozada pero el hombre de la arena Coppelius que estaba entre la gente ha desaparecido de la multitud bueno veis que esto es un cuento el cuento del avenero de Hoffman donde precisamente Hoffman logra despertar en nosotros esa cuestión de siniestro ese carácter de siniestro ese sentimiento de siniestro en el espectador el sentimiento de siniestro en este cuento es inherente a la figura del arenero es decir la idea de ser privado de los ojos no tiene un carácter intelectual no nos genera una incertidumbre intelectual está esa cuestión de si la muñeca es animada o es inanimada que miedo exacto sad man el monstruo de los sueños exactamente Eugenio muy bien la duda en cuanto al carácter animado o inanimado aceptable en lo que a la muñeca olimpia se refiere sin embargo tampoco aquí es lo más siniestro de la historia es verdad que el poeta provoca en nosotros al principio una especie de incertidumbre no se sabe si es una muñeca si es una joven al no dejarnos adivinar seguramente con toda la intencionalidad del mundo si se propone conducirnos al mundo real o al mundo fantástico juega con eso siempre es algo que se está produciendo realmente es algo fantástico bueno y dice desde luego tiene el derecho de hacer una cosa o la otra y si elegirá por escenario de su narración pongamos por caso un mundo que se mueva en espectros demonios y fantasmas como Shakespeare hace en Hamlet o en Macbeth y en otro sentido la tempestad y el sueño de una noche de verano pues entonces habremos de someternos al poeta aceptando como realidad ese mundo de su imaginación todo el tiempo que nos abandonemos a la historia vivimos esa historia como si fuese una historia real aunque sabemos que es un cuento es una obra de teatro pero en el transcurso de la obra de Hoffman se va disipando esa duda al principio nos hace dudar que es es una historia es un hecho real es una fantasía y nos damos cuenta de que el poeta quiere hacernos mirar a nosotros mismos quiere hacernos mirar a nosotros mismos a través de ese diabólico anteojo del óptico o que quizá también el propio poeta sea él mismo en persona quien haya mirado a través de uno de estos instrumentos entonces el final del cuento se desvela que efectivamente el óptico Coppola es en efecto el abogado Coppelius y en consecuencia también es el hombre de arena el arenero bueno decimos no se trata aquí de una incertidumbre intelectual cuidado no se trata de una incertidumbre intelectual porque ahora sabemos que no se pretendió presentarnos los delirios de un demente tras los cuales nosotros con nuestra superioridad racional habríamos de reconocer el verdadero estado de cosas esta revelación no reduce en lo más mínimo la impresión de lo siniestro el tema de la incertidumbre intelectual por tanto que señalaba Jens no nos sirve no nos facilita la comprensión de este efecto y fenómeno de lo siniestro en nosotros bueno entonces ahora ¿cómo explica el psicoanálisis esto? ¿a dónde nos va a llevar el psicoanálisis para explicar ese sentimiento que nace nosotros de lo siniestro de lo espeluznante? la experiencia psicoanalítica nos recuerda que en psicoanálisis cuando hablamos de herirse los ojos de perder la vista este es un motivo muy habitual de angustia infantil muchos niños tienen miedo a perder los ojos a quedarse ciegos a no ver bueno este temor persiste luego en muchos adultos el miedo a quedarse ciego a que ninguna mutilación espanta más que la de perder los ojos incluso hay un dicho hay una frase del lenguaje que es sabio que dice perder el ojo de la cara o me cuesta el ojo de la cara cuando el psicoanálisis estudia los sueños estudia los mitos estudia las fantasías nos descubre que ese miedo a perder los ojos miedo a quedarse ciego es un sustituto muy frecuente de la angustia de castración y entonces ya estamos hablando de un componente nuclear del complejo de Edipo del psicoanálisis la angustia de castración que además es el castigo que el propio Edipo se impone cuando descubre que se ha casado con su madre y ha matado a su padre sin saberlo ¿qué hace Edipo? se arranca los ojos sabemos que como tiene que ver con la cuestión edípica y con ese temor a la castración ¿qué es la castración? vamos a ver lo venimos diciendo en las últimas conferencias si no existiese si no existiese en el ser humano una tendencia a realizar determinadas cuestiones prohibidas para los seres humanos para humanizarse para relacionarse con otros no habría prohibición del incesto el incesto está prohibido hay interdicción porque es una de las cosas más deseadas es una de las tendencias edípicas es una tendencia del niño que permanece en el adulto con carácter inconsciente pero sigue estando por eso está prohibida las relaciones incestuosas por eso están prohibidas también las relaciones agresivas hostiles porque es una tendencia que existe en el ser humano y si no tenemos que ver toda la destrucción que el ser humano produce en el mundo hoy si lo ponemos en un punto racionalista no comprenderemos nada pero si lo miramos con el microscopio psicoanalítico vamos a ver como los ojos simbolizan entonces también el perder los ojos la castración la castración del sujeto psíquico bueno hay una relación mutua entre el ojo y el miembro viril que se manifiesta en los sueños en las fantasías en los mitos y claro por eso esta representación de perder la vista perder los ojos genera en el niño una angustia muy intensa muy enigmática que luego va a repercutir también en el miedo de la pérdida o en las representaciones de la pérdida de otros órganos bueno esto se hace todavía mucho más llamativo cuando después estudiamos el caso de las diferentes neurosis de las diferentes patologías de los diferentes posicionamientos psíquicos donde vemos la importancia que juega el complejo de castración no solamente en el caso de la patología de la enfermedad sino también en el caso de la constitución normal del aparato psíquico el complejo de castración va a ser fundamental en nuestro proceso de humanización viene a ser el que puntúa la constitución de la masculinidad y el que abre la constitución de la feminidad en cada sujeto en cada ser humano ¿por qué aparece en el cuento la angustia por los ojos íntimamente relacionada con la muerte del padre? ¿por qué el arenero retorna cada vez como aguafiestas del amor? primero separa a Nataniel de su novia y del hermano de esta que es su mejor amigo luego destruye su segundo objeto de amor la bella muñeca Olimpia y finalmente lo impulsa a suicidio justamente antes de su feliz unión con Clara con su novia a la que acaba de encontrar de nuevo bueno parecen elementos arbitrarios en el cuento pero y carentes de sentido pero realmente no lo son no son sino que tienen una vinculación muy estrecha con ese temor y con ese horror a la castración ese miedo la angustia de castración porque es precisamente esa hostilidad dirigida hacia el padre propia del complejo de Edipo la que produce la que lleva a la angustia de castración la angustia de castración buenas noches Nicaragua buenas noches El Salvador la angustia de castración señala que hay un deseo la angustia en todos nosotros cuando sentimos angustia es una señal de que hay un deseo prohibido que está tratando de expresarse que está tratando de realizarse y ahí aparece la angustia frente al deseo así que vamos a referir ese carácter de lo siniestro ese sentimiento de lo siniestro va a estar directamente vinculado al complejo de castración infantil recordemos recordemos también que en los primeros años de vida de cualquier niño tampoco se traza muy bien el límite entre los seres animados y los seres inanimados hay un momento en la etapa cuando el niño ni siquiera tiene los límites bien establecidos puede encontrarse mucho más cerca de un objeto que de una persona querer más a su muñequito que a a su hermanito es decir no están muy bien trazados bueno esto a dónde nos lleva esto nos lleva a que este carácter de lo siniestro por tanto va a venir a traer a mostrarnos algo de esa infancia familiar en nosotros que se repite en este momento pero que se repite con un carácter de algo desconocido algo espeluznante y ahí está la contradicción la verdadera contradicción que produce el sentimiento de lo siniestro aquí Freud nos trae también otro tema muy interesante que han estudiado algunos autores que es el tema del doble o del otro yo en todas sus variaciones y desarrollos es decir a veces uno ve en otra persona que se parece mucho a uno que son idénticas o los rasgos que uno quisiera tener para uno los ve en la otra persona se los atribuye al otro o incluso los defectos las cosas que no le gustan a uno les niega y lo ve en otra persona es como si se produjese ahí un desdoblamiento del yo el otro yo una transmisión de los procesos anímicos de una persona a su doble pero es el propio yo del sujeto que coloca al yo ajeno en el lugar del yo propio hola José Alfredo buenas noches bienvenido te hablo desde Madrid España o sea un desdoblamiento del yo una participación del yo una sustitución del yo y finalmente que aquí está la cuestión clave de este sentimiento de lo siniestro un constante retorno de lo semejante como la repetición de los mismos rasgos faciales caracteres destinos actos criminales aún de los mismos nombres en varias generaciones sucesivas se repite siempre el mismo nombre generación tras generación de tal forma que eso acaba teniendo un carácter siniestro o ves la misma cara en diferentes personas crees ver a la persona que acabas de ver y la vuelves a ver de nuevo veis que el cine juega mucho con eso en esta producción del carácter de lo siniestro Otto Rank también estudió el doble el efecto del doble como una dice una primitiva una primitiva medida de seguridad contra la destrucción del yo y un enérgico mentiza la omnipotencia de la muerte claro porque si me divido si tengo dobles aunque yo me muera siguen mis dobles hay una cuestión de pensamiento mágico animista que lo hemos visto muy bien desarrollado en la conferencia de Totten y Tabú y en ese fenómeno del desdoblamiento del yo también hay una cuestión de la negación de la propia mortalidad claro porque la cuestión de la angustia de castración tiene relación directamente con la muerte la angustia de castración va a venir a traer la diferencia sexual hay personas que tienen y otras que no tienen pene antes incluso de que el niño sepa que la niña tiene vagina o que la niña sepa que la niña tiene vagina los dos piensan que hay uno que tiene y otro que no tiene que ha sido castrado es un paso previo abre la producción de la feminidad abre la constitución de la diferencia sexual por lo tanto va a estar muy ligada al tema de nuestra propia mortalidad la angustia de castración a veces también incluso la castración porque este horror este carácter espelucnante que nos producen determinadas cosas también se le atribuye al órgano femenino produce esa cuestión de siniestro despelonante ¿por qué? porque el órgano femenino trae la castración trae la diferencia sexual trae nuestra humanidad nuestra mortalidad y a veces la castración incluso se representa por la duplicación o multiplicación del símbolo genital o por ejemplo en el caso de la cabeza de medusa con diferentes serpientes que le salen y cortan una serpiente y salen otra serpiente es una representación de la castración bueno ya sabemos porque hemos estudiado en más allá del principio del placer en el yo y el ello en la segunda tópica freudiana ya sabemos que el aparato psíquico nuestro aparato psíquico está dividido en diferentes instancias diferentes regiones está el yo está el ello está el superyo y como el superyo se ha desprendido del ello y del yo es el heredero del complejo de Oedipo y viene a ser una instancia de autoobservación de autocrítica en nosotros y cumple esa función también de censura psíquica por ejemplo en el delirio de referencia hay el superyo esta instancia desaislada separada del yo y se hace perceptible para el psicoanalista ¿no? el delirio de autorreferencia o persecutorio no soy yo el que desea al otro es el otro el que me desea o es el que me quiere matar no soy yo el que desea al otro es el otro el que me quiere matar ese sería el delirio de persecución ¿verdad? pero hay una parte de uno que lo quiere matar es esa instancia de autoobservación y de autocrítica que digamos se desdobla y se transfiere se pone en el otro esto de lo que estamos hablando hoy de lo siniestro nos lleva entonces y esta cuestión que estamos hablando del doble a épocas psíquicas primitivas épocas primitivas de nuestro aparato psíquico que creemos superadas pero no han desaparecido de nosotros el pensamiento mágico el pensamiento animista la omnipotencia del pensamiento que veíamos que tenían los seres primitivos y que también tienen los neuróticos que piensan que solamente con pensarlo se va a hacer realidad ¿no? bueno pues son formas de pensamiento que creemos superadas pero no están superadas perviven en nosotros de hecho para que se produzca esta sensación de lo siniestro este sentimiento de lo siniestro habría que estar en un pensamiento de esos ¿no? de una realidad de una forma más primitiva porque si uno lo piensa de una forma más avanzada una forma científica una forma psicoanalítica ya puede hacer esta lectura del fenómeno no se va a quedar pensando en que de una manera mágica la situación ¿no? por ejemplo esas personas que han pensado en alguien y luego lo ven por la calle y dicen ha sido mi pensamiento que lo ha llamado ¿no? o fantasean que alguien va a morir y da la casualidad de que muera esa persona y dice he sido yo con mi pensamiento que lo ha matado ¿no? pero eso ya vemos que es una forma de pensamiento mágico bueno pues esa es la que produce la que lleva a la producción de ese carácter de lo siniestro Marlene pregunta ¿se podría decir que lo siniestro está más relacionado con la psicosis? yo creo que lo que nos quiere decir Freud en este texto es que lo siniestro tiene que ver con la compulsión a la repetición tiene que ver con esa actividad psíquica inconsciente que hemos reprimido por ser necesaria esa represión para poder hacernos humanos sociales convivir con otros humanos pero eso reprimido inconsciente no ha desaparecido entonces quiere decir que eso compulsa a la repetición esa cuestión que por eso es heimlich en heimlich por eso es familiar y siniestro a la vez porque es una cosa familiar es una cosa que pervive en nosotros que no ha muerto que son esos deseos inconscientes prohibidos incestuosos agresivos hostiles pero que que deberían estar que debiendo estar ocultos se manifiestan aparecen y con carácter repetitivo y bueno en este caso de Nataniel se ve claramente que es un caso psicótico pero ya sabéis que en el psicoanálisis la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad es decir que muchos de vosotros o nosotros habremos experimentado alguna vez ese carácter de lo siniestro bueno pero si ya un poquito más cerca de la neurosis o de la psicosis estamos cuando sentimos ese carácter de lo siniestro eso de que una y otra vez en la vida a uno se le repite el encuentro con una realidad desagradable siniestra espeluznante y vuelve a repetirse de nuevo en la vida eso es lo que llamaríamos la repetición compulsiva el compulso la compulsión a la repetición el automatismo de la repetición que tiene poderío suficiente para sobreponerse al principio del placer que es el que rige el aparato psíquico pues la compulsión a la repetición la repetición es una es una es una es una tendencia a encontrarse siempre con la realidad pero es un encuentro con la realidad siempre fallido ¿de acuerdo? que te pone en contacto directamente con esas cuestiones inconscientes aunque sean negadas o sacadas de ti con tu yo desdobrado bueno en esto se basan también las ideas estas de que te han echado un mal de ojo o que alguien echaba mal de ojo a alguien ¿no? que generalmente ¿quién lo atribuye? pues alguien que siente envidia entonces progresa pero dice wow todos los demás van a sentir envidia o sea una envidia reprimida junto a un pensamiento mágico lleva a proyectar a los demás esa envidia esa misma envidia que uno habría sentido para con el prójimo como vemos todo esto está fundamentado en ese pensamiento omnipotente del neurótico que piensa que con su pensamiento va a poder cambiar la realidad o sea que la acción está en el pensamiento como le pasaba al hombre primitivo pero que todos hemos pasado por esa forma de pensar en nuestro desarrollo en un momento de nuestra vida por esa fase de pensamiento mágico animista o sea que algo perdura de eso con nosotros bueno después también va a velarnos Freud de otro tipo de porque también produce lo siniestro pues por ejemplo muchas películas que utilizan miembros amputados miembros cortados que también recuerdan a la castración pero después va a haber muchos otros estos recursos utilizados de otra manera no producen el carácter de los siniestros sino hasta pueden ser humorísticos a ver Karina dice es un poco lo que le dan las religiones a las personas si no cumplen con los mandamientos de Dios el resultado será el infierno algo siniestro y así nos maneja la moral y las ideas que nos transmitieron de generación en generación puede ser sí puede ser porque bueno y además la o sea es siniestro si apela se hace despertar ese el retorno de la compulsión a la repetición y además está combinado con ese pensamiento mágico animista que incluso es previo al pensamiento religioso porque en el pensamiento religioso ya hay padre no es un espíritu que venga no es alguien que te haya transmitido con mirarte o que tú solamente pensando lo hayas producido ya está Dios ya se pone en Dios la posibilidad de castigar es como un paso más avanzado el pensamiento religioso pero también puede dar ese carácter de lo siniestro si aparece esa compulsión a la repetición en algunos rasgos y bueno y sobre todo la religión también lo que hace es negar la mortalidad porque aunque te mande al infierno es como para siempre o sea niega la muerte y vayas al cielo vayas al infierno es una negación de la mortalidad que al ser humano precisamente eso ese encuentro con lo real ese encuentro con la castración una y otra vez con la castración quiere decir que no eres inmortal que te falta algo que no eres completo ¿vale? ese encuentro es lo que nos conflictúa es lo que nos cuestiona frente a eso es que uno se hace neurótico se hace psicótico se hace perverso se hace normal es frente a eso que nos llega a través del lenguaje además entonces la religión niega la mortalidad de alguna manera la aceptan parte pero después la niega porque te promete o el cielo o el infierno pero las dos cosas son eternas ¿ves? lo siniestro puede ser externo o interno no necesariamente algo de la conciencia o la psiquis bueno pero para que eso produzca carácter siniestro tiene que cumplir ciertas particularidades y luego tocar el complejo edípico porque es verdad que sí que hay autores que te producen lo siniestro desde la obra y en general al público que la ve y son capaces de inducirle ese sentimiento de lo siniestro provocarle ese sentimiento pero porque está tocando la cuestión edípica que es universal para todos es decir que cuando atravesamos por el complejo de Edipo aparecieron esos procesos de querer casarse con la madre poseer a la madre y hacer desaparecer al padre y viceversa sé que esto para las personas que sea la primera vez que se acercan al psicoanálisis hasta les puede parecer siniestro que el psicoanálisis hable de estas cosas descubra estas cosas que son propias de nuestra condición humana pero que generalmente están negadas reprimidas porque a nadie le gusta saber de eso a nadie le gusta saber que el sentimiento de los siniestros realmente es porque te está despertando está repitiendo se está repitiendo en ti una cuestión que ya está reprimida pero que compulsa por repetirse y que tiene que ver con esos deseos prohibidos que al querer expresarse de nuevo chocan contra la amenaza de castración y eso produce la angustia de castración en esa repitición hace ese sentimiento de lo siniestro eso a nadie le gusta entonces el psicoanálisis también corre ese peligro de las personas que lo escuchen por primera vez pensar que es siniestro somos conscientes de ello pero esto lo vamos a relacionar con el otro tema del que os quería hablar hoy brevemente que es nosotros estudiamos además estos dos temas juntos porque hacen a la cuestión de la estética que es lo perecedero a ver que preguntas hay por aquí Carlos saludas de Barcelona muy bien Krista Green el rezago primitivo de creer que el diente de sable va a matarnos aún persiste y se ve en la naturaleza como enemiga es manifestado en ese espejismo absurdo de matar animales creyendo una lógica de superioridad del pensamiento mágico o creer que haciendo un ritual los actos violentos se purifican exactamente ¿no? claro claro y también por cierto nos ha Freud de o sea habéis escuchado alguna vez esa fantasía de ser enterrado vivo ¿no? que tienen algunas personas bueno eso también se relaciona con esa tendencia del ser humano de querer volver esa fantasía de volver al vientre materno bueno pero no se puede volver al vientre materno obviamente cuando uno vuelve al vientre materno es que está frito está a punto de morir ya ¿no? quiere decirse que el ser humano no puede no puede retroceder al pasado no se puede no se puede volver ahí ¿no? el ser humano tiene está determinado por el futuro y ¿cuál es esa determinación que viene del futuro? bueno pues como hemos dicho que nuestra vida tiene límites ¿no? que somos seres mortales y eso es lo perecedero ¿no? lo perecedero es un texto muy cortito que escribe Freud donde nos habla de que en un paseo por una florida campiña estival en compañía de un amigo taciturno un joven poeta bueno pues ve como este poeta se encuentra muy afligido pues porque ese esplendor de las flores que ve a su paso de la maravillosa campiña va a desaparecer dura poco se muere ¿no? los pétalos de la rosa enseguida se 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 estropean entonces Freud trata de tranquilizarlo ¿no? dice que precisamente pues ahí está el esplendor ¿no? el valor que no puede ser algo que desaparezca por algo que vaya a morir es menos valioso ¿no? que no es ser humano ese carácter de mortalidad y de finitud que tiene en nuestra vida no nos hace menos valiosos somos así los seres humanos ¿no? aunque también habla aquí claro de la de esa tendencia de del ser humano a la aniquilación a la destrucción en un momento donde se está desarrollando la segunda guerra mundial pues obviamente en el momento en que Freud escribe este texto pero o como hemos dicho antes hoy en día podemos mirar a nivel mundial y vemos también esa tendencia autodestructiva del hombre que a veces es para negar su propia mortalidad destruy bueno así que que seamos perecederos que nuestra vida tenga un fin no nos hace ni menos bellos ni menos valiosos precisamente ahí cuando uno acepta su mortalidad valora más su vida y la cuida más se llega a lo siniestro a través de agujeros no lo siniestro es un sentimiento ¿no? que se llega a cómo se llega a cómo se produce pues como hemos dicho a través de de las historias a través del arte los poetas tratan de producirlo nosotros pero también a través aquí Freud trae el ejemplo de la persona que va transitando con el coche y va despistado y una y otra vez vuelve al mismo lugar o incluso el propio Freud habla de una situación en la que va caminando por una calle y se mete por una calle jola estrecha y ve los balcones bueno pues que hay mujeres muy pintas rojeadas y tal muy vestidas entonces se da cuenta de lo que es esa calle vuelve se va por otro lugar y vuelve de nuevo a aparecer en esa calle ¿no? una y otra vez hasta que por fin encuentran la plaza desde la que había salido eso es lo que ¿no? viene a a despertar o sea que no es tanto la situación sino que es uno implicado en la situación ¿no? las cosas no nos pasan porque sigue a los seres humanos tenemos participación en lo que nos pasa ¿no? y esa participación es inconsciente cuando uno se da cuenta de que hay algo más allá de uno hay un automatismo que lo lleva por aquí por allá más allá de su voluntad y de manera inconsciente ahí eso le produce el efecto de lo siniestro le pone en contacto directo con esos contenidos que además desconoce pero le son familiares bueno muy bien queridos y queridas queridos amigos hasta aquí nuestra conferencia de hoy tema muy interesante para comprender para seguir conociendo más acerca de este procesamiento inconsciente de nuestra mente de este carácter y cualidades propias del ser humano y continuaremos el próximo jueves como no a la misma hora a las 21 horas en este espacio conferencias de psicoanálisis online gratuitas desde Madrid España con Virginia Valdominos psicóloga y psicoanalista de la escuela de psicoanálisis grupo 0 y en la próxima clase vamos a hablar de las pulsiones y sus vicisitudes texto fundamental y concepto fundamental para el psicoanálisis el concepto de pulsión vamos a ver de qué está compuesto y todo el montaje que supone la pulsión gracias a todos y les invito a participar en la próxima conferencia inmediatamente encontrarán un evento para darse de alta en unas en unas horas y el vídeo como siempre lo encontraréis para verlo en diferido cuando queráis en el canal de youtube de Virginia Valdominos al que os podéis suscribir si no queréis perderos ninguna clase ni ninguna conferencia de las que realizamos todas las semanas porque queremos difundir gratuitamente el psicoanálisis el psicoanálisis para todo el mundo y si alguno de ustedes por supuesto quiere comenzar su psicoanálisis puede escribirme conversar conmigo directamente pactaremos los horarios los precios y estableceremos un psicoanálisis personal para cada uno de ustedes pueden encontrar todos mis datos de contacto en www.virginiavaldominos.com muchísimas gracias y continuamos la próxima gracias gracias Gracias.